En la rosa de Guadalupe Nos sentimos muy orgullosos por esto Y porque sus videos Chiquilla preciosa En serendón Y una fan enamorada Sois triunfadores de los canales Video, rola y banda más Aquí siga ¡Francesco! Yo solo quiero mirar el canto Solo quiero cantar el canto Pero no quiero cantar el solito No quiero un poco de cantarito Debo llegar a este canto Debo llegar a ser lo que quiero ser Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Claro que sí! Yo quiero tener un millón de amigos Pero también un millón de amigos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo solo quiero cantar el canto Tanten conmigo también al canto Pero no quiero cantar el solito Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y mucha atención porque a continuación Francesco nos va a traer al caballo más bonito del circo. Yo quiero pedirles un favor, cuando el caballo llegue a la pista, si a ustedes les parece bonito, apláudanle. Si no es bonito, no le aplaudan. ¡Adelante! ¡Francesco! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué pasó? ¡Venga, venga! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!